¿Qué cosas tiene la vida que no censura y enseña? ¿Cuándo crees que es tan mal bien el barco se te ladea? Yo creo que al final de cuentas la vida es como tu escuela ¿De qué me sirvió el dinero y todo lo que he ganado? Si aquel hijo consentido las drogas me lo quitaron Si yo hubiera estado cerca tal vez no hubiera pasado No quiero dar el consejo y yo quedarme sin él Pero si te sobra tiempo disfrútalo siempre bien Con los seres que más quieres y verás que te irá bien Así como yo perdí a mi hijo sé que hay muchos padres que sufren el mismo dolor Porque la droga te hace perder la vida, la familia, la vergüenza y tus facultades mentales Y sepan que por esa maldita droga hospitales, cárceles y fanciones es el último final Si los quieres ver sin vicio, tú deberes ayudarlos Es duro ver a tus hijos en las calles destrozados Rodando como las piedras de un lado para otro lado He logrado muchos triunfos Sé de dolor y pobreza Pero el peor de mis fracasos Es sin duda mi torpeza Hoy que creía tener todo Falta paz en mi conciencia Nosotros te queremos mucho Yo conozco a algunas gentes Que ahora son traficantes Sepan que yo perdí un hijo Y ustedes son los causantes Disculpen si los ofendo Pero es el dolor de un padre A la vida A la vida A la vida